Y de ahí venimos todos, de la madre, de la mujer que Dios creó, y de ahí vienen. Es una bendición realmente para ustedes como mujeres, tener el privilegio de ser instrumentos en las manos de Dios, por las cuales Dios forme una persona, un ser y dé vida. Y a veces digo, no, ¿cómo entiende uno a los niños? Los mira uno y nuestra mente no entendemos realmente, no comprendemos realmente lo que es la grandeza de Dios, de cómo ese niño se forma en el vientre de una mujer, de una madre. Es una vida, hermano. Es una alma ahí que Dios le complaceo hacerla y criarla y pronunciarla y fue ser concebida en el vientre de una madre. La madre es una bendición tan grande que sin ella no existiera, sin ella no tuviéramos derecho de vida, no tuviéramos derecho de vivir. Que Dios le complaceo poner todo eso en el primer ser humano, en el paquete completo, y a Dan y Eva, en ellos. Porque Dios se hubiera estado poniendo a ser otro hombre y otro hombre del pueblo de la tierra. Pero mirad aquí la perfecta voluntad de Dios, la perfección con la cual hizo al hombre. Por eso es que Dios miró y Dios mira al estado de nuestras situaciones, nuestras vidas, de nuestras situaciones, nuestras vidas, y luego perdidos básicamente en el pecado, su humanidad fuera realmente de lo que era su voluntad de él. Y el paso que tomó él, enamora lo que él crió. El paso que tomó él de venir a este mundo y rescatarnos. Rescatar todo lo que él hizo. Todo lo que él crió en nosotros, los seres humanos. El derecho de vida está en una madre. Está en una madre. Eva, en hebreo es java, que quiere decir dadora de vida. Y en el griego Eva, simplemente es así Eva, en el griego, y es la primera mujer. Pero la dadora de vida. No es bueno que el hombre esté solo, dijo Dios. Esa palabra solo no es nada más de soledad, o que sea el único, sino de que nos, o sea, que se ramifique, que se reproduzca, que de nosotros mismos mane vida. Todo es con base a la perfecta voluntad de Dios para nosotros. Quiero que realmente, en esta fecha, mirando en realidad lo que Dios hizo, lo que Dios, la bendición para ustedes como madres de ser una madre, de ser un instrumento en las manos de Dios, donde Dios, ¿verdad?, permita que la vida siga mandando. Que los hijos nazcan. Y de ahí los hijos de los hijos, y los hijos de los hijos de los hijos, es una rama. Es como una rama, y brotan más, y brotan más, y brotan más. Y es una bendición. Lo único que puedo mirar es que es una bendición tan grande lo que Dios nos ha dado a todos como seres humanos por medio de la mujer, por medio de la madre. Por medio de ella nos dio el derecho de vivir. Por eso existimos, por eso vivimos. Que cada día de las madres lo miremos en ese punto. Es una bendición. Debemos darle gracias a Dios y estar agradecidos porque por ella vivimos. Y que a veces hay unas madres que no tienen ni amor a sus hijos, que hasta los dejan y todo eso, pero en el fondo Dios la hizo que fuera una bendición. Porque hay de todo. Hay madres frías, hay madres que no tienen a sus hijos y los dejan y no les importa nada de ellos. Pero el corazón de Dios es que por medio de ellas nosotros pudiéramos existir. Y sean buenas o sean malas, debemos de estar agradecidos a Dios que por ellas Dios nos ha dado la vida. Sí. Y orar por el porqué. Y a veces las madres que sí, hay unas madres que sí. Hay casos que dejan a sus hijos que no tienen un corazón para ellos. Quizás porque no han verdaderamente entendido el propósito por el cual Dios la hizo mujer. La bendición que tiene por haber sido mujer. La bendición que puede hacer en este mundo, hermanos, quizás, no sé, tu niño, ¿tú niña o niño? Niño, ¿te tienes niño? ¿Yo? Quizás salga y pandillero o no sé, o ande ahí como en una vida normal. Pero su hijo de él tampoco. Luego, como en la tercera o cuarta generación, un hombre que cambia el mundo entero. Nosotros no sabemos lo que va a ser Dios. Y a través de la bendición que Dios te ha dado por ser madre. ¿Sí? Por eso debemos de mirar todas las cosas, estar agradecidos por Dios hoy y darle gracias a Dios por nuestras madres y ustedes porque realmente Dios las utiliza como un instrumento en sus manos para darnos vida a través de la madre. Padre Santo, gracias, Señor Jesús, por tu fidelidad. Gracias, Señor amado, por el derecho de vida que nos has concedido, Señor, a través de una mujer. Gracias, Dios, Dios Santo, Dios Padre Santo, Padre Eterno, gracias, Señor, porque a ti te complació formar al Señor al hombre a ser una mujer, Señor, de una parte de su cuerpo del Señor, de una costilla, dice tu palabra, hiciste a la mujer, Señor, a la madre de todo ser viviente. Por medio de la mujer, Señor, has derramado tu bendición en el ser humano, Señor, una bendición tan grande, Señor, que de ella, Señor, brote, Señor, vida, que de ellas broten, Señor, seres humanos, que nos permitas formarnos, Señor, en el vientre, Señor, de una mujer, de una madre, Señor. Tu palabra dice, Señor, que tus ojos, Señor, nos miran, Señor, cuando somos concebidos en el seno de nuestra madre, en el vientre de nuestra madre, Señor. Gracias, Señor, por el derecho de vida, gracias, Señor, te damos por las madres, gracias, Señor, te damos por la mujer, Señor. Gracias, Señor, verdaderamente, ayúdanos, Señor, a valorar, Señor, lo que tú has hecho, Señor, ayúdanos a valorar nuestras vidas, Señor, ayúdanos, Señor, a mirar, Señor, con un pensamiento, Señor, santo, un pensamiento, Señor, puro, Señor, en base, Señor, a la mujer, Señor, a la pareja, Señor, a la familia, Señor, con ese fin, Señor, de que tú la has formado, tú la has hecho, Señor, para dar vida, Señor, para ser una familia, para ser una ciudad, para ser una nación, para ser un mundo, Señor, gracias, gracias, Señor, por el derecho de vida que nos das, gracias por la bendición tan grande, Señor, de la mujer y de las madres, Señor, para gloria y honra tuya, Señor, gracias, gracias, y ayúdanos, Señor, a valorarlo, te pido, Señor, por mis hermanas aquí, Señor, las madres, Señor, que nos acompañan, que tú, Señor, les des paz en su corazón, Señor, sé que a veces como hijos les robamos la paz, les damos preocupaciones, Señor, y el corazón de ellas, Señor, siempre está, Señor, por sus hijos, Señor, porque somos, Señor, realmente, Señor, la razón de su existir, la razón en por qué tú las hiciste, para dar vida, para hacer, para que la vida siga creciendo, para que se forme un ser humano, Señor, en sus vientres, cómo no los van a cuidar si son parte, son carne de su carne, Señor, hueso de sus huesos, Señor, gracias, Señor, por el derecho de vida, gracias por la mujer, gracias, bendito Dios, por nuestras madres, gracias, son cosas, Señor, incomprensibles, tan grandes, tus maravillas, perfectas tu obra, perfectas tu voluntad, perfecto es el deseo de tu corazón, Señor, que te complació, darnos vida, Señor, por medio de la mujer, por medio de las madres, Señor, gracias, gracias, alabado, sea por nombre, Señor Jesús, gracias, amén, amén, amén. Amén, 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 amén. Aunque mi madre se encuentre muy lejos Y decido, Señor, ya diré que en sí Señor, protege a mi madre Con la luz de tu amor y que reine la paz en su vida Y la alegría inunde su corazón Que reine la paz en su vida Y en cada noche y cada día Reciba tu bendición Señor, bendición Señor, bendición Y conserva muchos años sin su amor Y te pido, Señor, que reine la paz en su vida Y te pido, Señor, bendición Aunque mi madre se encuentre muy lejos Y te pido, Señor, bendición Y te pido, Señor, bendición Y te pido, Señor, bendición Pero, yo digo que al baño se la iglesia se ama. Pero no, 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 no. Pero no sé, no, 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 no. Cuídame la señora y el perro pido. No se da mucho caño, por favor.